Hola gente de Youtube, bienvenidos a un nuevo video para el canal, esta vez hablaremos sobre los aliens mas poderosos de Gans, sin mas que decir comencemos. Lugar numero 10, tengo. Este alien tuvo su primera aparición en la misión de Osaka, poseyendo un valor de mas de 50 puntos, entre sus habilidades esta su alta resistencia, pudiendo soportar varios disparos del arma G, y una gran fuerza pudiendo despedazar gente normal sin problemas. Lugar numero 9, alien toro, poseedor de un tamaño descomunal, alcanzando edificios entre sus habilidades esta una fuerza colosal capaz de derrotar a un robot gigante, y que Oka haya ido por el primero significa que valía varios puntos en comparación al resto de monstruos. Lugar numero 8, alien esqueleto, estos aliens son poseedores de mucha fuerza, pudiendo partir por la mitad a gansters con traje, y vulnerabilidad a cualquier tipo de armas, como el arma G, la katana gans, arma X, siendo su único punto débil el cuello. Lugar numero 7, alien telequinético, este extraterrestre tuvo su primera aparición en los juegos circo romano de los invasores gigantes, teniendo altas habilidades telequinéticas pudiendo inmovilizar a los individuos fácilmente y soportando cortes de la espada gans y disparos del arma G. Lugar numero 6, alien de los mil brazos, el alien de los mil brazos es el jefe de los aliens del templo budista, y el enemigo final de la misión del alien rudo y alien enojón. Bajo esta apariencia tiene la imagen de una deidad budista con 24 brazos, 12 derechos y 12 izquierdos, cada par de brazos sostiene un objeto en común que usa para pelear. En sus brazos sostiene, dos espadas, un cetro, dos lámparas, dos copas, una botella, cuatro amuletos, una laga. Tiene cuatro caras cada una con diferente personalidad, una tranquila, otra molesta y una con aspecto diabólico. Habilidades y poderes, cada uno de los instrumentos de sus brazos le ayudan en combate, puede manejar sus dos espadas tan rápido que no se pueden ver sus movimientos, las lámparas disparan un láser capaz de cortar las extremidades de las personas, una botella con un ácido y un amuleto con el que puede regenerarse. En su forma original tiene gran fuerza física y su cola es capaz de atravesar el cuerpo de las personas. Lugar numero 5, Oni del Trueno. Es uno de los aliens de la misión del avión Oni y jefe de estos al ser marcado como el objetivo primordial de la esfera negra. Habilidades. Cuando adquiere su forma de Oni, su fuerza física aumenta siendo capaz incluso de aventar a un humano corriente como si se trataran de un objeto liviano. Se mueve muy rápido. También es capaz de lanzar grandes truenos, que tienen un alcance mediano siendo capaz de matar a cualquiera que esté en su rango y muy difícil es de esquivar. Lugar numero 4, Iva Gonde. Gonde es el último jefe de la historia, a diferencia del Nura y otros alienígenas, Iva no puede transformarse, sin embargo cuenta con una estatura descomunal de 50 metros aproximadamente y una velocidad anormal, siendo capaz de partir en dos a gángsters con traje con sus espadas gigantes. Lugar numero 3. Nura Viñón, es el jefe final en la misión de Osaka, poseedor de una variedad de poderes, entre los que destacan. Autoregeneración. Rayos láser. Telequinesia. La capacidad de adaptarse al tipo de combate del oponente, pudiendo evolucionar según el problema al que se enfrente. Lugar numero 2. La estatua de David. Lo puse en este lugar ya que fue el boos en la misión de Roma entre sus habilidades posee. Alta resistencia pudiendo soportar disparos con el arma G, fuerza inconmensurable destrozando partes de gángsters con traje con algunos roces y su habilidad más poderosa es la habilidad de desintegrar la materia que se encuentra a su alrededor. Lugar numero 1. Alien Dios. Son aquellos que están detrás de todo, son omniscientes, pudiendo saberlo todo, pueden controlar la materia, pudiendo desintegrar individuos u objetos en cuestión de segundos, son básicamente omnipotentes. Si les gustó el video no olviden suscribirse y dar like, nos vemos hasta la siguiente chao.